Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura, que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura, que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido, y les he pagado mal Mejor citas he tenido, y les he pagado mal Confimarse esa criatura, que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar La que no me quiera ver, tampoco la hay de mirar Si señor